Proyecto Amigo de Cuatro Patas ha rescatado 363 animales y los ha dado en adopción. Yo siento amor por los perros porque me gusta ayudarlos y me parece muy honesto. Estando en el colegio me doy cuenta que hay niños que pasean los animalitos, salen con perritos, salen con gatos. Me crucé con la profesora de ellos, me enteré lo que ella hacía y me explicó cómo era el proyecto. Me interesó mucho el rescate de los animales, me interesó mucho el que un colegio utilice este medio como para educar. Yo he estado en este proyecto más de un año y medio. Este proyecto me ha enseñado a amarme y así amar a un ser vivo. Aquí fue donde nos conocimos y nos enamoramos. El señor Gato llegó al proyecto en una situación muy, muy difícil, tanto así que el veterinario del perro dijo que el gatito no se iba a salvar. Y Miki llega a nosotros para cambiarnos la vida. Pienso que Miki necesitaba un dueño así, que fuera vigoroso, que le gustara el deporte. Y llega y conoce a Francisco y Francisco lo saca a pasear, a trotar y el perro cambia su actitud. Nosotros somos el primer territorio de paz en un país en el cual habla mucho de paz. Nosotros lo practicamos todos los días recogiendo animalitos de la calle, lo cual nos hace mejores personas cada día. Nuestro proyecto corto plazo es terminar el hogar de paso, terminar el encerramiento de los huatales, terminar el gatito. Queremos llevar esta experiencia pedagógica a todos los colegios. Para que apadrinen, para que cambien la realidad, para que creen capacidades ciudadanas. Decidimos casarnos y queremos que nuestro matrimonio de los invitados puedan llevarse mascotas. Tenemos la decoración de perritos, de gatitos, vamos a tener un punto especial con ellos, una entrada muy linda a la iglesia. Algo bien animalista, bien hermoso.